Ahora con el asunto este de España, están faltando el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice, sí, claro que fue una situación política, ¿de qué otra índole va a hacer una decisión así? Pues tiene que ser política, nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable, es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente. Esa decisión fue de la presidenta electa y yo cuando supe de esa postura la respaldé como la voy a respaldar siempre.